¡Hola amigos de Pasarela! El fin de semana vino Río Roma a Tampico y Marco Ochoa me puso en reto de que si lograba cantar con ellos me podía quedar al concierto y si no, tenía que comerme dos camarones en vivo y ustedes saben que odio los camarones así que me puse las pilas y si quieren ver lo que pasó, acompáñenos El día de hoy estoy con Río Roma ¿Cómo se siente de estar en Tampico? Muy contentos, la verdad es que es una ciudad que siempre nos ha arropado con su cariño y siempre nos gusta mucho estar aquí Padrísimo, igual estamos bien felices de volver otra vez más Sí, bueno pues leí en internet que van a estar en Japón ¿Van a hacer lo mismo del show de aquí de México? ¿O van a hacer algo especial? Todas las canciones en japonés, todo en japonés, estamos ensayando a diario es muy difícil la verdad, es muy difícil, pero ahí vamos No es cierto No, 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 vamos a cantar realmente nuestra música en español en un set muy acústico para la gente allá Pues la verdad es que la vamos a pasar muy bien no creo que la gente responda como acá, pero no nos importa mucho Está padre ir a otro país con tu música y dar lo mejor de ti Ya si la gente responde o no, obviamente es otra cultura, mucho más tranquila Entonces creo que así como en la vida hay que ir sin esperar nada y que sea lo mejor Bueno, pues yo sé que ustedes escriben muchas canciones para demasiados artistas ¿Qué sienten cuando escriben acá una canción del corazón y al entregársela? Hay canciones que cuando sí, cuando son así como muy personales no se las damos, yo no se las doy Cuando son muy muy personales prefiero no dárselas porque Es como, o sea, una sí las he dado, pero me he arrepentido Entonces mejor ya me las quedo A mí la verdad me retaron a que tenía que cantar con ustedes la canción de mi persona favorita ¿Te retaron? ¿Podemos cantar? No, te la cantas tú solita, ese sí es un reto A ver, ese es el reto, a ver Un, dos, tres Un, dos Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial No hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Y en el momento lo haces especial ¡Bravo! Mi persona favorita Muy bien Sí, canta bonito Y eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento Reto cumplido Para pasarela, se fichó Te quiero Tanto, tiempo, tiempo, tiempo Siempre me amorecer Yo en el momento de decirte que te quiero Te quiero Que sea más sincera ¡Papá!